Una ofrenda floral colocada en nombre del pueblo de Cuba dio inicio en la provincia de Granma al tributo por el aniversario del alzamiento de Carlos Manuel de Céspedes en el otrora ingenio de Mahagua. Más allá del valor del sitio, los objetos que aquí se conservan, está intacto el sentimiento de patriotismo y la profunda satisfacción de ser partícipes de la continuidad histórica que produjo el hecho ocurrido hace 149 años. Decenas de granmenses homenajearon con su participación al hombre de extraordinaria energía, brillante inteligencia y dotado de una vigorosa personalidad que entregó a la muerte a su propio hijo por la causa libertaria. Al Bayamés, la muerte lo sorprendió en San Lorenzo en desigual combate en 1874, pero ya su convicción patriótica había calado en todo el país. Cuando el padre Carlos Manuel de Céspedes subió al perdaño en que habló ese amanecer del 10 de octubre, nunca más bajó, escaló paso a paso nuevos estrados, un pie sobre la idea, el otro sobre la acción, hasta llegar a la cima del ejemplo de hombre cabal, patriota verdadero, ejemplo sin mancha de sacrificio total por la patria. La unión de jóvenes comunistas y el partido hicieron suyos nuevos militantes, mientras recibía también el reconocimiento el periódico La de Mahagua, fundado por Fidel hace 40 años. En un acto de legítima democracia, un hombre proclamó la libertad de los cubanos para convertirse definitivamente en el padre de la patria. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.